El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical y el Frente Cambio a Mendoza ha trabajado muy duro todo el año, dando claras señales de vocación de consenso y de acuerdo. Justamente este tipo de acciones lo que produjeron fue la ruptura del diálogo, el avasallamiento, y desde nuestro lugar dimos una clara señal el día miércoles de seguir apostando al diálogo de manera tal que nuestro compromiso es seguir trabajando para poder resolver a la mayor brevedad posible el resto de las normas que quedan sin sancionar, va a seguir estando y vamos a seguir trabajando para buscar soluciones que tengan que ver con el diálogo y con el respeto institucional. En primer lugar hemos consensuado que en la agenda la prioridad la tiene la ordenanza tarifaria porque se debe imprimir y repartir, esto significa una tarea específica de la dirección de recaudación. El día lunes vamos a estar teniendo una reunión con el director de recaudación y su equipo y nuestro equipo técnico a los fines de poder empezar a resolver tarifaria. Recién después de resuelta esa situación vamos a estar acordando la agenda para poder trabajar en conjunto sobre el presupuesto. Llamamos justamente a la reflexión, a la institucionalidad y al respeto porque creemos que el camino y la respuesta que espera la sociedad frente a este tipo de situaciones es la madurez política, el respeto y el diálogo y frente a eso siempre vamos a estar dispuestos. Tenemos diálogo con el presidente del bloque de concejales de Somos Mendoza y pretendemos que el diálogo se vuelva más sincero, más fluido y que se respete lo que se busca consensuar. Han habido reuniones desde el mismísimo día lunes hasta el día de ayer y aspiramos a que podamos seguir reuniéndonos porque en definitiva en eso consiste la buena política. Nuestro bloque y puntualmente los concejales quieren discutir el mejor presupuesto para San Rafael. No hay ninguna intención que San Rafael no tenga presupuesto. En realidad San Rafael tiene que tener el mejor presupuesto. Gustavo recién lo dijo, primero hay que aprobar la tarifaria porque en definitiva esa es la herramienta de recaudación que tiene el presupuesto como ingreso municipal de dinero. Y después hay que discutir el presupuesto para que se distribuya en San Rafael de la mejor forma posible para que hagan las mejores obras en San Rafael para los sanrafalinos y los mejores servicios y a eso están abocados nuestros concejales y nosotros en apoyo a nuestros concejales. Por eso nosotros no admitimos que el presupuesto se vote como se votó. En realidad lo que pretendemos es discutir un presupuesto y que nosotros en el plazo correspondiente para sacar el mejor presupuesto se vote y San Rafael y el intendente después pueda ejecutar un presupuesto acorde a lo que se merecen los sanrafalinos.